Oración de la Tarde 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 Son ahora objeto de la misericordia de Dios Responsorio breve Los discípulos se llenaron de alegría Aleluya, aleluya Los discípulos se llenaron de alegría Aleluya, aleluya Al ver al Señor Aleluya, aleluya Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Los discípulos se llenaron de alegría Aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífona En Cristo se ha cumplido todo lo escrito en la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Aleluya Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En Cristo se ha cumplido todo lo escrito En la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Aleluya Preces Oremos a Cristo Vida y resurrección De todos los hombres Y digámosle con fe Hijo de Dios vivo Protege a tu pueblo Te rogamos Señor Por tu iglesia Extendida por todo el mundo Santifícala Y haz que cumpla su misión De llevar tu reino A todos los hombres Hijo de Dios vivo Protege a tu pueblo Te pedimos por los que sufren hambre Y por los que están tristes Por los enfermos Los oprimidos Y los desterrados Dales Señor Ayuda Y consuelo Hijo de Dios vivo Protege a tu pueblo Te pedimos por los que se han apartado de ti Por el error o por el pecado Que obtengan la gracia de tu perdón Y el don de una vida nueva Hijo de Dios vivo Protege a tu pueblo Salvador del mundo Tú que fuiste crucificado Resucitaste y has de venir a juzgar al mundo Ten piedad de nosotros, pecadores Hijo de Dios vivo Protege a tu pueblo Te rogamos Señor Por los que viven en el mundo Y por los que han salido ya de él Con la esperanza de la resurrección Hijo de Dios vivo Protege a tu pueblo Terminemos nuestra oración Con las palabras del Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Que tu pueblo se regocije siempre Al verse renovado Y rejuvenecido Por la resurrección de Jesucristo Y que la alegría de haber recobrado La dignidad de la adopción filial Le dé la firme esperanza De resucitar gloriosamente Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Amén